Manuel López Cotilla nació el 22 de julio de 1800 en la ciudad de Guadalajara. Fue un reconocido político y educador jalisciense. A los 13 años ingresó al seminario del señor San José, pero tras la muerte de su padre, abandonó los estudios. En 1818 decidió adquirir una finca en Toluquilla, en donde comenzó a aprender de dibujo, matemáticas y otras ciencias y artes. Tiempo después de haber comenzado su trayectoria profesional, en 1835 López Cotilla fue nombrado regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Durante este cargo redactó y propuso al gobierno el primer reglamento de escuelas municipales, el cual establecía un nuevo sistema de enseñanza, reglas para profesores, exámenes y premios periódicos. Fue publicado el 27 de noviembre del mismo año. Gracias a esta iniciativa se fundaron tres escuelas para niños y seis para niñas. Al término de su nombramiento como regidor, continuó con la comisión de escuelas sin ningún tipo de retribución, lo que dio como resultado al primer plan para el arreglo de la enseñanza primaria, publicado el 8 de agosto de 1837. Manuel López Cotilla falleció el 27 de octubre de 1861 en Guadalajara. Hoy es conocido como uno de los aportadores más importantes a la sociedad política y estudiantil de Jalisco. En honor a sus contribuciones, el gobierno puso su nombre a una de las calles más importantes del centro de la ciudad, la cual cuenta con diferentes atractivos turísticos como el Templo Expiatorio y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Sigue disfrutando del centro histórico y conoce más sobre el legado de los jaliscienses ilustres. Sigue disfrutando del centro de la ciudad de Guadalajara.